Gracias. Roberto Toque, mi amigo, mi joven amigo Roberto Toque, la verdad que me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para estar en Mexiquense, para que platiques esa convicción de joven plenamente convencidos de militar en el partido revolucionario institucional. Yo creo que eres de los pocos jóvenes, realmente con valores, con calidad moral, que está en el partido. Porque otros, pues como colondrinos, ¿no? Recibieron los beneficios del revolucionario institucional y en la primera oportunidad ya volaron y tú estás firme. Qué bueno, Roberto, que estés bienvenido. Un saludo respetuoso y de cariño. Roberto, ¿cómo va tu partido en este momento? Vamos a nivel nacional, estatal y municipal. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias a mi amigo el licenciado Juan Manuel Padrón Lara por brindarme esta oportunidad y por brindarle la oportunidad a todos los compañeros de distintas instituciones políticos, porque siempre nos dan la oportunidad, un medio tan importante como mexiquense, que llega a distintos municipios del Estado de México. ¿Cómo veo yo a mi instituto político, a nuestro querido instituto político? A nivel nacional, definitivamente el escenario no nos favorece. estamos en una, somos la tercera fuerza política, vamos a estas elecciones muy entusiastas, sabedores de que el escenario es adverso. Sin embargo, el partido se está preparando. A nivel nacional ya lo dijo nuestro presidente Alejandro Moreno, ya se pasó la etapa de la conciliación, ya se pasó la etapa de la renovación, y ahora viene la etapa de los proyectos, de la oferta política. ¿Qué va a ofrecer el PRI? A nivel nacional, para ir a la competencia tanto de diputados federales como de las gubernaturas donde se dice. En el Estado de México, el PRI mexiquense siempre se ha distinguido por ser el baluarte a nivel nacional. Siempre de aquí recordemos en los factores del 2000, de aquí resurgió el PRI. En esta ocasión tengo la plena certeza, amigo padrón, que no se da la excepción, que el PRI va a resurgir de aquí y más de este municipio de Icatepec. Nos encontramos a nivel estatal también con un gobernador priista, con el licenciado Alfredo de Mazo, el cual la verdad es que ha hecho un trabajo invaluable con el salario rosa, llegando a las familias que más lo necesitan, más ahora que vemos que desafortunadamente se prometieron apoyo, si no hay, es la triste realidad. Vemos la situación económica que está muy compleja. La verdad es que hay familias que no tienen un pan para llevar a su mesa y hoy el gobierno del Estado, por medio del licenciado Alfredo de Mazo, está cumpliendo a través del salario rosa, a través de los paquetes alimenticios, a través de los microcréditos que ya dio. Sí, pero eso me parece interesante, es una responsabilidad del gobernante. Yo no le pondría estrellita. Desde el momento que te eligen para ser presidente municipal, ser gobernador, ser presidente, es la responsabilidad de reestructurar para encontrar los beneficios sociales y económicos que tú como el gobierno. Esa es una obligación. Hoy estoy un poco inquieto porque la esencia del manejo de la vida política de un país son los partidos. Pero hoy los veo dispersos y solamente uno homogénico aparentemente porque es el presidente de la república que inalmó, que no le llama partido, aunque es un movimiento social que unirte a regeneración. En el caso de tu partido que tiene una estructura ideológica rotinaria de primer nivel, no lo veo que se renove, donde hay nuevas generaciones, jóvenes. Eso es lo que me interesaría más tu opinión, ¿verdad? En el caso de Catepec, una nueva generación de jóvenes. A ver, platíqueme. Claro. Termino diciendo a nivel estado que estamos con un gobernador bien chambeador que va repuntando en las encuestas, se ve ya el trabajo. Y para pasarnos al ámbito municipal, que es lo que hoy en día nos interesa. Como bien dijiste, licenciado Padrón, el PRI se está renovando. El PRI a nivel nacional está impulsando a una camada de nuevos jóvenes y también de aquellas personas que han militado por mucho tiempo en el instituto y desafortunadamente por una u otras circunstancias no han tenido oportunidad. Hoy en día están en el instituto, estamos en la etapa de realizar un programa para hacer la oferta política a la gente. Te quiero decir que aquí tenemos a un presidente de unidad. Por primera vez en mucho tiempo en Catepec se dio un presidente de unidad que es el licenciado Sergio Díaz, el cual en distintas fuerzas, agrupaciones que hay dentro del instituto nos ha invitado a participar y estamos en la misma tónica. Decirte, amigo, que el PRI la apuesta a los jóvenes. La apuesta del PRI es a los nuevos cuadros, a las nuevas visiones y sobre todo a las nuevas ideas, conjuntando los grandes baluartes que tenemos. Porque si bien es cierto, hay muchos jóvenes y también hay muchas personas que no han tenido la oportunidad, también es cierto que las personas que han tenido la oportunidad tenemos muchos baluartes muy importantes actualmente, los cuales han contribuido al gran desarrollo de Catepec. Por mencionarte a algunos, ¿no? El licenciado Alfredo Torres, por mencionarte a otros, al senador Edoviela Ávila, a don Pablo Bedoya, quienes han impulsado el nuevo desarrollo del municipio. Yo no concebía a Ecatepec sin el PRI. El PRI ha sido el gran constructor y el gran arquitecto de la gran obra pública de Ecatepec. Y también estos grandes personajes, como lo digo yo, estos maestros de la política, han impulsado a talento joven ya hoy en día, hoy en día lo están impulsando. A raíz de que llegamos a este momento, licenciado Padrón, en la cual yo te puedo asegurar que hoy estamos en esta entrevista, pero hay jóvenes en la Quinta Zona, en Ciudad Cuauhtémoc, en Emiliano Zapata, en las Américas, el cual están saliendo al encuentro con la ciudadanía, escuchando, escuchando las necesidades y también, ¿por qué no decirlo? También el reclamo por los malos manejos que en algún momento se han tenido y les están haciendo la nueva oferta y la nueva invitación al partido, porque siempre nos hemos distinguido por encauzar esas causas ciudadanas del municipio de Ecatepec. Oye, y en el escenario municipal, ¿tú crees que el PRI pueda tener una buena presencia, una buena participación en este proceso electoral con un candidato novedoso? Bueno, nosotros en el PRI estamos en la etapa de retener una vez más del programa. Estamos en la etapa de armar programas, de nuevas ideas, para luego la oferta política. Aquí como bien sabrás, amigo, en Ecatepec somos la segunda fuerza política. La elección pasada, bueno, nos ganó el movimiento de regeneración nacional Morena, pero somos aquí la segunda fuerza política. Tenemos cuadros muy importantes, tenemos gente muy valiosa y sobre todo jóvenes que se han estado animando. A mí me entusiasma mucho porque de verdad que vamos al comité y los jóvenes están dando la cara por el partido. Las señoritas, los jóvenes, estamos hablando de un rango de 18 a 35 años, que es lo que más... El PRI está retomando organizaciones que ya se habían muerto. Te pongo un ejemplo, la organización de los estudiantes PRIistas, que hace unas semanas acaba de tomar protesta. La UR juvenil la está retomando y muchos dirigentes juveniles... UR es Unidad Revolucionaria, que el dirigente estatal es Juan Pedro García. ¿Unidad Revolucionaria quiere decir cómo fue tapeo o lo que fue el movimiento? Sí, es una organización adherente al partido. Adherente. Sí. Entonces, todos estos dirigentes juveniles, aquí en Ecatepec la dirigente es nuestra compañera Alicia Movara, pero le está dando un auge a los jóvenes con UR juvenil, el cual nuestro dirigente es Pablo Campa. De manera que cada organización del partido tiene un dirigente juvenil y un dirigente juvenil ya con voz, que es importante, y ya con una presencia en campo. Y también es fundamental que antes, como bien lo comentas, no había esa apertura. O sea, estando en mesas de trabajo y platicando con estos grandes maestros de la política del municipio nos decían, nos entusiasta mucho que hace 10, 20 años pusiéramos los mismos de siempre. Y hoy en día hay muchos jóvenes, y jóvenes participando, debatiendo, diciendo y por qué... Es importante que las personas que nos están viendo ahorita estamos transmitiendo en vivo. Esta es la oficina de centrales, el periódico mexiquense. Desde aquí estamos transmitiendo en vivo. Y tenemos la gran presencia de Roberto Toga, un joven abogado, ¿verdad? Inquieto, servidor público, con más experiencia en la administración. Fue candidato a síndico en el pasado. Y que, pues, pero sobre todo es un muchacho inquieto. Y perdóname decirte muchacho, porque yo ya soy adulto mayor, pero es el inquieto. Y por eso hoy para vosotros es un honor que hayas venido a mi inquieto. Y nos platique tus inquietudes. Yo la verdad que ya no quisiera ni preguntarte, dejarte el micrófono y haber dicho lo que quieras decirnos de plano. Bueno, pues antes que nada, como siempre agradecerte y comentarle a tu amable auditorio que nos ve, que nosotros hoy venimos aquí a invitarlos. A invitarlos a que se sumen al partido revolucionario institucional. Que hoy el partido en día a nivel municipal está cambiando, está dando oportunidades. Que si bien es cierto que en la elección pasada perdimos el municipio, también bien es cierto que perdimos porque muchos, muchos militantes se fueron. Se fueron muchos militantes porque no encontraron en nosotros la oferta política. Pero siguen siendo pristas. Decirles a tantos pristas del municipio que su partido está abierto. Que se vengan, principalmente a los jóvenes. Yo hoy, y lo comentaba el sábado, yo hoy veo a un municipio de Catepe que está sumamente ingobernado. La verdad es que hoy en día que la pandemia amerita mucho apoyo social, no estamos viendo ninguna sola, ningún apoyo alimenticio en las calles. Cuando administraciones pristas daban 120 mil despensas al mes, hoy en día hay muchos baches. Hoy en día no hay obra pública. Cuando administraciones pristas han construido grandes obras emblemáticas del municipio como es las Américas, como es el aviario, como es tanta y tanta infraestructura que en administraciones pristas se han construido. Yo hoy no veo que, por ejemplo, en el tema de regularización de la tenencia de la tierra exista esa apertura para el ciudadano, para apoyarlos. Por el contrario, andan inventando en ocurrencias como hacer un planetario o hacer un corredor turístico, que está bien, sí, pero primero, para tener una planeación urbana adecuada, primero tenemos que solucionar los problemas que hay en el Catepec. Recordemos que en el Catepec existe un 60% de irregularidad y ahí es donde el gobierno no ha puesto atención. Los programas sociales, hoy en día necesitamos reactivar, reactivar la economía local. Vemos que en lugar de apoyar a los tianguis, van y los quitan. Sí, pero yo te contigo, a lo mejor te voy a contradecir. Fíjate que Catepec se mueve por la economía informal y es triste y lamentable que hoy la base de la economía de Catepec es la economía informal. Cuando el Catepec, en la época de Gustavo Vaz, se asentó una de las mejores zonas industriales. Aquí se armó el primer volvague. Se llamó el Vigneto, Catepec, grandes industrias y todas se han ido. Hoy recorren la zona industrial de Calostop, las zonas. Y la verdad, con mucha tristeza vemos que es un bodegone abandonado. ¿Por qué no ustedes como jóvenes piristas impulsar, presionar para que la industria vuelva a Catepec? Para que el trabajador, el ciudadano de Catepec se incorpore a la industria formal, en donde tenga las prestaciones sociales. Hoy vive, a la buena de Dios, si no es el tianguis, es el taxi, o bien se van a la Ciudad de México a trabajar, pero no al empleo formal. Y yo insisto, escucho mucho la filosofía política, pero no veo que concreten. ¿Qué te parece a ti el asunto del abandono en la zona industrial? Definitivo. Yo iba para allá. Estamos viendo que no se está apoyando la economía local. Como bien comentas, Catepec vive en su gran mayoría del comercio informal. Y bueno, hay que resarcir eso, pero con políticas públicas que impacten realmente al ciudadano. Retomábamos el tema del corredor industrial. Ese corredor industrial que tanto ha dado al municipio de Catepec. Recordemos que en la actualidad, Catepec aporta el 10% del producto interno bruto al Estado de México. Y podría aportar mucho más si, como bien comentas, licenciado, se retomara ese corredor industrial que tanto ha dado al municipio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para incentivar este tipo de empresas y para aumentar este tipo de empresas? Lo que se tiene que hacer desde el gobierno municipal es incentivarlos a través de los impuestos, otorgarles estímulos, otorgarles descuentos. Desafortunadamente, esta administración no tiene esta ideología porque piensa que los empresarios van a robar. Y no. Recordemos que el gobierno no da empleo. Quien da empleo son los empresarios. Tenemos que hacer una gran alianza con los empresarios. Has tomado un punto muy importante. La estructura de gobierno federal, estatal, municipal, pues la verdad no minera nada. Solamente son administradores de los recursos que se allegan a través de los empresarios y impuestos del empresario, del industrial y del ciudadano. Pero el aparato burocrático, administrativo, ejecutivo, no produce nada. Son los empresarios. Yo siento que al empresario lo han abandonado. Pero hay algo más importante. Si tú generas empleo, el binomio ingreso-gasto, se resulta muy importante. Porque reactivas las economías municipales, locales, locales y regionales, a través de las comunidades. Si la gente tiene trabajo, tiene manera de comprar para comer, para vivir, para vestir. Y eso inmigre la delincuencia. Pero si no tienes trabajo. Y hoy vuelvo a apuñar aquella frase que escribí, de egresados al tianguis o al taxi. Imagínate cuánta frustración de jóvenes que hoy egresan y tienen títulos que los van a decorar. Yo creo que sería interesante si ustedes como jóvenes inquietos empezaran con una campaña muy fuerte y se empezaría por vincular al estudiante con la sociedad. Hoy en el estudiante hay una desvinculación total con la sociedad. Aquí tenemos en la Catepec la normal de la UNAM. Perdón. Tenemos la facultad de odontología de la UNAM. Idealmente poco se sabe. No hay esa vinculación. Entonces, me interesa mucho el aspecto político, filosofal. Me molesta mucho cuando hablo. Escucho eso que no somos otros de la izquierda. Pero con todo respeto me van a acusar de que estoy señalando a los de la izquierda. Pero ni siquiera sabes que tú es la izquierda, hombre. Ni que la derecha. Seamos prácticos. Necesitamos trabajo. Claro. Necesitamos empleo. Que la gente tenga que comer. Si hay que comer y estudiar y vestir, yo aseguro que el ser pitonizo que se inhibirá la inseguridad. No habrá necesidad de darlo a algo. Me gustaría mucho escuchar eso, hombre. Claro. Y tienes toda la razón. Pero bueno, estamos hablando de Catepec. Y yo creo que el buen juez por su casa empieza. Aquí en Catepec tenemos muchísimas cosas por hacer y desafortunadamente se han hecho. Pero en esta administración morenista, y hay que decirlo con todas sus letras, vamos retrocediendo. Hablábamos en el foro y yo ponía el ejemplo de que en la anterior administración priista se estaba llevando a cabo un programa de seguridad pública de proximidad. Era un programa que si le hubieran dado continuidad, a este tiempo ya hubieran bajado más los delitos en la provincia. Pero es lo mismo, mira. Para mí, y perdón porque hoy Padre Olaja se está tomando la atribución aprovechando de hablar, dar su punto de vista. La solución de la inseguridad no es más patrullas. No, no, no. No es más elementos de policía. No es comprar más armas largas, aunque no vamos a llevar el helicóptero. La solución es empleo. Empleo y más empleo. Esa onda que los padrantes y que la estrategia son más, y lo digo de frente, estrategia que el policía utiliza para estacionar, para molestar. Necesitamos trabajar conmigo. Sí, claro. Yo iba a cuál era el modelo de proximidad en la anterior administración priista. Este modelo era tan completo que inclusive incluía una academia para el policía de Ecatepec. Desafortunadamente, si vemos el policía, aquí el policía en Ecatepec no tiene rango. Algo fundamental que tiene cualquier policía y aquí no se da más que nómina. Que el auxiliar A, que el auxiliar B. Pero el policía no tiene rango. Uno de los tantos. Ahora bien, coincido contigo. Necesitamos empleo y desafortunadamente esta pandemia vino a demostrar más la incapacidad del gobierno municipal para reactivar la economía. ¿Por qué? Porque ya era para que el señor alcalde se hubiese sentado con los empresarios a ver de qué manera se reactivaba el empleo y a ver se aumentaba el empleo. Ecatepec todavía da para mucho. Por ahí hay unas voces, y esto me lleva a otro tema, que están pidiendo la división del municipio. No, para nada. Ecatepec todavía da para mucho. Pero definitivamente, pues hay que decirlo con todas sus letras, les quedó grande la silla. ¿Por qué? Porque el municipio puede tener y ha tenido buenos gobiernos, que sí, cuestionables, pero buenos gobiernos que han dado resultados. Y resultados se basa cuando el ciudadano, como bien lo comentaste, tiene para comer, tiene un ingreso para cumplir sus necesidades básicas. Necesitamos urgentemente reactivar la economía. ¿A través cómo? A través del comercio informal, sí, también es un tema que no lo podemos dejar al lado, y a través de hacer un gran pacto con la ciudadanía. Fíjate, amigo, que cuando yo tuve la gran fortuna de ser servidor público, me topé, me topé que tan solo un bajo porcentaje contribuía al impuesto previal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el ayuntamiento en ese rubro, no en todos más, en ese rubro, genera pocos ingresos. Y aparte de que genera pocos ingresos, ese pocos ingresos está mal distribuido. ¿Qué es lo que yo proponía en ese entonces? ¿Y qué proponíamos hace dos años desde el PRI en la campaña? Proponíamos un gran pacto ciudadano. Proponíamos un gran pacto, el cual se iba a hacer a las colonias, iba a hablar directamente el presidente municipal a través de asambleas, y les iba a decir cuánto valía su colonia en la hacienda pública. Para que a través de cuánto valiera, y cuánto ellos tenían que contribuir, generaran ese ingreso. Y ese mismo ingreso que generaran entre los habitantes de esa colonia, se regresara en obras y servicios. Por poner un ejemplo, si en Ciudad Azteca había 100 mil contribuyentes, y de esos 100 mil pagaran el precio, el 80%, y esto equiparara a 10 millones de pesos, esos 10 millones de pesos se regresarían en obras en Ciudad Azteca. ¿En cuál? En la obra que causara más impacto y que fuera de más urgencia para la población. Eso aunado a retomar el corredor industrial, los empleos del Catepec se deben de quedar en el Catepec. Fíjate, director, que desafortunadamente yo lamento mucho que se haya cancelado el aeropuerto de Texcó. Que digan que es un lago, bueno, yo no le veo de dónde sea un lago, pero es muy lamentable porque iba a generar miles de empleos, principalmente para la zona quinta del municipio. Y los estaba generando, muchas personas vieron cómo estaba el envejecimiento de las arterias principales. Muchas personas se dieron cuenta cómo ya algunos cocinas económicas se estaban poniendo de nuevo, cómo algunos de sus vecinos ya trabajaban en el aeropuerto. Yo inclusive me topé con algunos que cargaban el material, acarregaban el material, otros que dotaban de algunos servicios allá. Creo que me estás dando la razón en en cuanto a la importancia de la generación de turistas. En esta etapa que tú estás viviendo, ya se fue en un preliminar, se notó el cambio, ¿no? El cambio emocional, social de la gente. Porque tenía un trabajo, tenía un ingreso, ¿no? Lamentable, como dices, pues, cerró ese proyecto de la generación nacional, ¿no? Pero hay que retomarlo, ¿no? Por supuesto. Hay que retomarlo. Yo observando, te voy a no criticar, pero veo que simpatiza con el movimiento de la generación nacional, ¿no? Viene vestido de guina, de lupte. Te voy a contestar como un personaje a nivel nacional contesta. ¡Fuchi! ¡Jaja! 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 ¡Perdón por declarar! No, mira. No, pero qué interesante. Oye, y practícame. ¿Cómo ves el escenario para las candidaturas a presentes de la municipal? En este caso, para que no te moletes en tu partido nada más. Vamos a empezar por los partidos, a ver, por acción nacional. Bueno, yo, vamos a ser muy honestos y en honor a la verdad, espero no hay susceptibilidad, porque bueno, en este andamiaje del servicio público y de la política que ya llevamos en el municipio, más caracterizado por no faltarle al respecto a ningún instituto político, pero bueno, pues es la realidad que vive el municipio. Tenemos a un partido de acción nacional que en el municipio, pues es muy pequeño. Acción nacional, recordemos que si bien es cierto gobernó el municipio, pues también fue por un factor, pero de ahí en fuera se perdió. Es decir, acción nacional, no es una fuerza política que represente o que esté fuerte en el municipio de ECTP. Entonces, no. ¿El PRD? El PRD yo lo veo como una fuerza política que si bien a nivel nacional, pues vive un escenario muy complicado, bien es cierto que en ECTP existe una gran fuerza del periodismo. O sea, ¿en ECTP todavía tiene presencia? ¿De ECTP? Sí, definitivamente tiene presencia. Con Octavio. Desafortunadamente, lo que platicábamos en el foro es que se deben de generar nuevos liderazgos. Ya se les debe de dar oportunidad a los jóvenes, y no tan jóvenes, porque... ¿Y cómo ves el Verde Ecologista? El Verde Ecologista es un partido que su agenda política se basa principalmente en el medio ambiente. El ECTP ha venido levantando. Yo lo veo al Verde Ecologista que tiene gente valiosa, como todos los partidos. Tú ya mencionaste al par de ahí como Octavio. No mencionamos al PAN con el licenciado y hoy actual el regidor Venanzo, gente muy valiosa. Yo lo veo un partido que va repuntando, pero bueno, todavía no es una fuerza política importante como... ¿Y el PT? El PT siempre ha sido un acompañante del obradorismo, más que de Morena, del obradorismo. Y bueno, pues es su manera de subsistir. Hay compañeros muy valiosos en el PT, que también los estimo. ¿Hay gente valiosa del PT o no? Sí, sí, en el PT hay gente valiosa del PT, sí. No quisiera mencionar a... El PT es buen obradorismo, pero no hay gente valiosa. ¿Y Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, también un partido relativamente joven, que también va generando su propia estructura, va también generando sus temas. Y bueno, al igual que todos los institutos, quiere crecer. Claro. Nueva alianza con el maestro Mario Cervantes Parromino. Es un hombre preparado, inquieto. Es una estructura especial con el magisterio, pero no, no, no. Creo que es la estructura política más bien instrumentada. Aparte tiene recursos. Imagínate que son en el Valle de México, la sección 36 debe tener arriba de 70 mil afiliados, entre maestros y manuales. Entonces es una gran fuerza política en el PT, yo creo que está valioso. Sí, Nueva Alianza es un partido también, al igual que otros institutos políticos, relativamente joven. Sí tiene una estructura importante, Nueva Alianza. Tú bien mencionaste a algunos de sus dirigentes, dirigentes muy importantes, muy respetables. Creo que también están en su tema, creo que también están trabajando y bueno, también van a enriquecimiento, al igual que otros institutos políticos. ¿Y cómo ves a Morena? Morena, y aquí hago una acotación, yo lo decía en donde, hasta de un chascarillo, fuchi. Pero la verdad es que Morena también tiene gente muy valiosa. Morena es un movimiento, yo no le diría partido, yo le diría un movimiento que tiene su auge, o tiene su auge gracias al presidente de la República. Yo siempre he comentado, sin temor a equivocarlo, que es un, como decía Aristóteles, un animal político, un ente meramente político. Y bueno, ese factor le vino a ayudar indiscutiblemente. ¿Tú crees que el presidente municipal, el licenciado Fernando Vichis, pueda buscar la reelección? Yo veo muy difícil que la ciudadanía apoya al licenciado Fernando Vichis y apoya a Morena. Morena llegó porque generó esperanzas en el municipio, sin embargo, estas esperanzas están sumamente diluidas. La población, los ecatepequenses ya se dieron cuenta que Morena no es la solución. Ya en las calles, a la hora de nosotros recorrer, piden que vuelva el PRI. Dicen que el PRI trabaja y deja trabajar, y eso es cierto. La gente añora los programas sociales, la gente añora la gobernanza del PRI, de manera que yo no creo que los ecatepequenses... ¿Estás hablando con la verdad? Estamos hablando 100% de la verdad. ¿En serio? ¿Plenamente convencido? Plenamente convencido. Y aquí también hago una acocación. Aparte de que en el partido estamos en la etapa de los programas para hacer la oferta política a los ciudadanos de Catepe, también déjame decirte que los jóvenes, principalmente en el partido, estamos impulsando un acuerdo porque he hablado con todos mis compañeros, padres, jóvenes, principalmente... A ver, no nos salgamos del tema, estábamos con Morena. Tú ves difícil que Morena pueda buscar una relechama repita en el gobierno. Sí, lo veo muy complicado. ¿Cómo ves esa mujer? Creo que se llama Azucena Cisnero, fue la sicaria de Ingenio Martínez, que quiso dividir el Catepec. ¿Tú crees que esa mujer, Azucena Cisnero, o el otro señor que creo que es alcohólico, Cisnero de la Cruz, son dos diputados, que por órdenes de su patrón Ingenio Martínez, querían dividir el Catepec. ¿Con qué cara puede esa señora? Azucena, creo que se llama. Ser candidata creo que es respirable. O el otro señor que es alcohólico, pues también, ¿no? Qué pena. Creo que ahí sí te doy la razón que Morena estaría chafeando con esa gente. Mi respeto para el señor Pazesetti, en eso que no te haga la barba. Pero este, pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Pero ahora viene lo más importante. ¿Y tu partido quién podría ser? Bueno, en un partido de muchos cuadros valiosísimos. Muchos cuadros valiosísimos. No me gustaría... ¿Y otra vez, en serio? En serio, muy en serio. ¿Valiosos? Valiosos, muy valiosos. Y aparte de muy valiosos, con amplia experiencia que hoy no vemos en el gobierno. Una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno. De oposición, ya lo vimos, ahí está Morena, decían que tenían todas las soluciones, llegaron al gobierno y no tienen ni pies ni cabeza su gobierno. En el PRI hay mucha gente valiosa, mucha gente experimentada, que está trabajando diariamente y sobre todo que tiene propuestas muy claras y una visión del Ecatepec moderno que queremos hoy en día. Me regreso un poquito y te decía, licenciado Padrón, que los jóvenes estamos impulsando, y creo que este tema te va a llamar mucho la atención, dentro de nuestro partido, aquí en Ecatepec, que si bien es cierto, todos tenemos nuestro corazóncito. Un pequeño paréntesis, para la gente que apenas nos está conectando, es importante precisar y recordar que hoy estamos desde mi cliente transmitiendo una entrevista muy especial con un joven inquieto, el licenciado Roberto Toga, un periodista de convicción, ¿no? De convicción, de nacimiento, de nacimiento, Roberto Toga. Y entonces pues vine a platicar con sus experiencias, Roberto. Y ahorita viene la parte esencial de toda esta entrevista que ya tiene rato, porque están hablando de sus partidos, de quiénes podrían ser los candidatos, y me dicen que así de muy seguro que hay personajes en su partido para que puedan ser los candidatos. A ver si nos suelta la sopa y nos da los nombres, ¿no? Bueno, yo decía una aportación, licenciado Juan Manuel, decía que los jóvenes estamos impulsando dentro de nuestro instituto político, que si bien es cierto, todos tenemos corazoncitos, todos tenemos sentimientos y todos nos vislumbramos en un futuro participando en el ECTP que todos queremos. También es cierto que el acuerdo que impulsamos es que vamos a apoyar a aquel joven o ciudadano que llegue. ¿Por qué lo menciono? Y esto es muy importante, porque tenemos convicción, porque sabemos que hoy más que nunca en este entorno de mensaje de odio, tanto a nivel nacional como a nivel municipal, hoy más que nunca debemos de estar unidos. Y en el PRI entendemos que solamente como... Oye, pero hay nombres, hay nombres de la gente que pudiera ser. Bueno, pues la opinión pública nos está diciendo, nos está barajeando. Yo lo que sí te puedo decir es que hay hombres y mujeres sumamente capaces del revolucionario institucional para dirigir este municipio. Oye, Marcela González Sala, muchísima experiencia. La licenciada González Sala fue de la gente que trabajó en un organismo similar a lo que hoy es Medicio que tú trabajaste. En las distintas zonas a ella le tocó regularizar el Gran Jardín de Guadalupe, todo ese zonco. Ella ha sido diputada local, fue oficial mayor de la Secretaría de Organización y Presupuestos, cuando Carlos Salinas era el secretario. Bueno, ha desempeñado infinidad de cargos, ¿verdad? Y este, inclusive, tuvo la osadía de rebelarse del PRI, se ha ocurrido al PRD y con mucha habilidad llegó hasta a presidir al PRD y le dio la vuelta al PRDista porque le hicieron líder en el Congreso. Hoy se reincorpora al PRI y se habla de que pudiera ser la candidata. ¿Cuál es tu opinión sobre esa posibilidad? Bueno, la secretaria Marcela es un vivo ejemplo de lo que representa la mujer mexiquense, la mujer yacatequense. Una mujer de lucha, una mujer preparada, una mujer con amplio conocimiento y una mujer que siempre ha trabajado por el bienestar de la población. Sin duda, es un cuadro sumamente importante del partido y bueno, en este andamiaje de tantos nombres que se van a mencionar, ya yo espero que nuestro instituto menciona el indicado y por supuesto que todos nos vamos a unir y los vamos a apoyar o las vamos a apoyar. Muy bien. Pues amigo, creo que sea muy interesante tu placer. Nada más te pido tu mensaje, no sé, ¿qué quieres decir? Sí, pues antes que nada agradecerle, como siempre, al mexiquense, es un diario referente del municipio desde hace mucho tiempo, no tan solo ahorita, y a la audiencia que nos escucha invitarlos, invitarlos a que se unan a las filas del revolucionario institucional, que en el PRI caben todos, que esa gente que hace dos años PRIista y que se desconvenció por el partido o que no vio en el partido una opción, extenderle la mano, que hoy en día tenemos un presidente como lo es el licenciado Sergio Díaz, el cual es un presidente de puertas abiertas, él recibe a todas las expresiones, le da cabida a todas las expresiones, porque solamente unidos vamos a sacar al municipio de Icatepec de este atraso que nos ha generado este mal gobierno. En el PRI tenemos experiencia, en el PRI tenemos capacidad, y sobre todo decirles que el PRI hoy en día está cambiando, y que un tema muy toral que es la corrupción, decirle que la corrupción no es de un partido político, la corrupción tiene nombre y apellido, y quien diga que alguien es corrupto, que vaya y denuncie que están las instancias correspondientes. En el PRI habemos gente valiosa, gente que no le tenemos miedo al debate público, y gente que vamos a ir al encuentro con el ciudadano, para que en esa misma tónica, recobrar su confianza, y hacer el gobierno que muchos icatepequenses quieren. También decirles, por último, a las distintas fuerzas políticas, que hoy en día están desilusionadas también del gobierno, y a los compañeros de otros partidos, que en el PRI hay cabida para todos, que vean la opción del PRI, que si bien es cierto, algunos militantes, como bien lo comentaba el licenciado Padrón, se han ido por esta ambición de poder, también viene decirles que en el PRI lo que sabemos es la unidad, somos revolucionarios, pero somos muy institucionarios. Muchas gracias Roberto Toca, mi amigo, se despide de esta transmisión, su amigo Juan Manuel Padrón Lara, director general de Milikense, esperamos que nos vean en la siguiente, mañana tenemos una buena entrevista, estará con nosotros nuestro amigo Octavio Martínez Vargas, y otros personajes del ambiente político de Catepec. Esto fue una producción de Milikense, muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes, buen provecho, buenas tardes, buenas tardes.